Chegamos en El Salvador para mostrarmos la verdad que te esconde. ¿O que él es un dictador o Salvador? Fomos a la favela Ilopango para saber cómo era años atrás. Muy peligroso. Yo no podría estar acá, por ejemplo. No hubieran podido entrar, en pocas palabras. ¿Será que podría estar andando en esta favela de esta forma? No se podía andar en ningún lugar. La violencia ha sido horrible. ¿Quién no conseguía visitar su familia por causa de la violencia? No, no se podía. La verdad es que podía tener alguna situación con ellos. Vas a pagar algo por haberte dejado entrar a la familia. El país no era una opción turística por la misma situación de la delincuencia y de todo el problema que se daba. Nem la policía tenía libertad para combatir el crimen y hasta ella era reprimida por los bandidos. Por ejemplo, los policías salían siempre con la cara tapada porque era un miedo de que si un pandillero te conocía y conocía donde estaba tu familia, a tu familia iba a ir a buscar. El Salvador era un lugar horrível para las mujeres y hoy no es más. Pero la izquierda no enaltece el trabajo del presidente Bukele. ¿Será que era mejor antes? Si a un pandillero le gustaba una muchacha simplemente le decía ¿Te vas a ir conmigo? No era una consulta ni era una pregunta, era una... ¿Lo vas a hacer? Y ya. No había opción. Sí, ha reducido bastante. La violencia ha bastante reducido. Tenemos más derechos ahora que antes. En todo, prácticamente hemos avanzado. La unanimidad que la violencia fue combatida con rigor por Bukele. Yo gustaría de ver esa coraje en algún político de Río de Janeiro. En la situación actual, ¿cuál será la porcentaje de Bukele en la elección presidencial? ¿Va a votar en Naíbe y Bukele mañana? Claro que sí. Para no perder a base 3, me siga.